El año pasado fue un año positivo para la Fundación Sembrando Agua, pues lograron donar 22.000 árboles para la protección de las cuencas en Pérez Celedón. Estas se realizan sobre todo a representantes de agrupaciones como las asadas y también a protectores del medio ambiente. Una valoración de lo que se ha hecho y qué debemos hacer a futuro. La Fundación tiene que irse posicionando en el canto de la terapia, tenemos que ir haciendo cambios. Necesitamos acercar más gente nuestra y gente que esté realmente puesta en el sector, en el sector produciendo agua, necesitamos producir agua, conservar las afluentes, que eso es importantísimo. Realmente eso es el fin, un acercamiento y por supuesto seguir teniendo la gente nuestra colaboradora cerquita de la Fundación. Para este año la intención es realizar más campañas. Para este año, primero de hoy, 2017 también, vamos a seguir en la lucha dando árboles, igual, el mismo procesamiento, la gente se anotará en UPIAP y ahí a partir de enero recibiremos las solicitudes de árboles. El trabajo que hacen los integrantes de la organización no es sencillo, pero están convencidos de que están trabajando para la protección del medio ambiente y el futuro del agua. Bueno, nosotros lo tenemos muy claro, donar árboles es realmente trabajar para tener agua, que es vida al final, digamos, eso es lo que estamos haciendo. Lo tenemos muy claro, realmente la Fundación está cumpliendo el fin, nosotros lo hemos dicho, hemos logrado crear una cultura cantonal, de sembrar árboles siempre en la línea de protección, protección del líquido, aquí no se trata de, y hay que ser muy claro, la Fundación no está al lado de la gente que quiere vender agua, no, queremos, el agua sabemos que es para el bien, el bien común, el bien de todos, así que ese es nuestro fin, sembrar árboles, como lo decía, ese es nuestro eslogan, siembra árboles, cosecha vida. La Fundación le da un seguimiento a esas donaciones, sobre todo si son en grandes cantidades. Hay gente que no ha sembrado la cantidad de árboles, algunos también, nos venimos a veces muy motivados de que vamos y encontramos una buena siembra con producción o cantidad de árboles arriba de un 60%, aún dando el fruto, ¿verdad? Siempre hay pérdidas, eso lo tenemos claro, siempre hay pérdidas, pero sí, estamos valorando el compromiso que la gente ha asumido en sembrar esos árboles. Lo decía en la exposición que hay gente que nos pide mil árboles, pero entonces, basado en la experiencia que hemos ido teniendo, entonces le decimos, no, te vamos a dar 500 este año, el próximo año 500, porque no es fácil sembrar mil árboles, mil, quinientos árboles, mil árboles. Hay quien viene y nos hace una solicitud de tres mil árboles, pero nosotros sabemos que ya no podemos dar esa cantidad en un año, tenemos que hacerlo en tractos. En los seis años que tiene la agrupación contabilizan 104 mil quinientos árboles donados.